¿Es Putin un segundo Hitler? ¿Es cierto lo que nos cuentan de él? Escucharemos aquí la información de primera mano de los refugiados que llegan de Ucrania. Uno de ellos trabajaba para el gobierno. ¿Es Putin peor que sus enemigos? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? La ONU es la mayor organización internacional del mundo y la más importante. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? ¿Sabes cómo funciona? Te vas a sorprender. ¿Cómo encaja esta guerra en la profecía bíblica? ¿Cómo será la próxima guerra mundial? ¿Seguiremos creyendo en Dios cuando vemos tanta desgracia y dolor? Nosotros vivíamos en el sur de Ucrania. Desde el punto de vista cristiano, yo pienso así. Con todo esto que pasa ahora, esta guerra no es asunto nuestro. No es la guerra de un cristiano. Realmente no existe un motivo para que un cristiano coja las armas. Eso ya no sería cristiano. Las personas de Dios están en contra de la guerra. Y yo me incluyo. Estoy en contra de la guerra. Es estremecedor ver la guerra en Europa. Aquí en Logos TV hemos investigado y consultado con testigos para traerte datos veraces de forma breve. La información oficial que nos llega está bastante sesgada. Como resultado, el público se forma una opinión muy diferente según viva en el bloque occidental o en el bloque del este. Por parte de mi padre, todos son rusos. Por parte de mi madre, todos son ucranianos. Y me preguntan, ¿de qué parte estás tú? Y respondo con una pregunta. ¿Me pides que elija? ¿Pero entre quién? ¿Entre papá o mamá? Por ejemplo, aparece un soldado que comenta el bombardeo diciendo es un asesinato de civiles por parte de un Estado criminal, la Federación Rusa. Pero Putin explica que ellos solo están destruyendo los arsenales de bombas, que los militares ucranianos los han colocado dentro de las ciudades para causar víctimas, sabiendo que así se causarían más muertes de civiles. ¿Por qué lo han hecho? ¿Quién es el culpable de esas bajas civiles? De manera que en el bloque OTAN se piensa qué malo es Putin que asesina a civiles y no le importa. Y en todo el bloque comunista se piensa qué malo es Zelensky que hace morir a civiles y no le importa. Yo residía en Ucrania. ¿En qué? Trabajaba en exportaciones. Si los ucranianos ponen sus armas dentro de las ciudades y entre los edificios ponen tanques, transportes blindados y equipo militar. Rusia, en una operación especial, destruye cierto objetivo. Y si el tanque está entre las casas, esto se reflejará en las viviendas. ¿Habrá víctimas? Seguro. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ayer mismo vi en los informativos las imágenes de un colegio bombardeado por Rusia. Esto le da a Putin la fama de asesino de niños. Pero el otro bando muestra esas mismas imágenes explicando que se trata de una fábrica de tanques. Y efectivamente, si tú te fijas, puedes ver que se trata de naves industriales altas, con grúas, máquinas, etc. Esto no es un colegio. ¿Qué clase de noticias nos están dando? ¿Son información o propaganda partidista? Por ambas partes, desde luego. Aquí no hay buenos y malos. No, lo que hay es políticos sedientos de poder. En los dos lados. Su orgullo no les permite ceder para llegar a un acuerdo de paz y evitar la guerra con toda su estela de muertes, miseria y dolor. Hemos visto en televisión edificios bombardeados. Pero ahora, al entrevistar a los refugiados ucranianos, nos cuentan que estuvieron allí y que fueron soldados ucranianos los que volaron los edificios para luego hacer el vídeo como víctimas y pedir ayuda al bloque de la OTAN. Los políticos de Ucrania informan de masacres de niños y de muchas bajas civiles. Pero los servicios de inteligencia de los países europeos no han querido confirmar estas cifras. Dicen que no son reales. Si fuera cierto que Rusia quiere matar civiles, lo haría. Y no serían un puñado de muertos, serían millones. Todos saben el gran poder destructor del ejército ruso. El número tan reducido de bajas civiles demuestra que las acusaciones de masacre son falsas. En las guerras, la primera víctima que muere es la verdad. Y eso en los dos bandos. Mi país pertenece a la OTAN. Por eso, aquí los informativos nacionales presentan al bando occidental de forma que despierta simpatía. Son héroes. Se reporta una boda entre soldados. Es algo tierno. Dan ganas de abrazarlas. Pero para el bando ruso, los comentarios son negativos, con palabras duras. Corredores humanitarios. Rusia ofreció un plan de corredores humanitarios por donde los refugiados puedan huir de la guerra de forma segura. Pero Zelensky lo rechazó porque dijo que muchos de esos corredores terminan en Rusia. Putin dice que Rusia es el país vecino. Y afirma que Rusia acogerá con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos. Pero Zelensky quiere evitar esa imagen de Rusia acogiendo y ayudando a los ucranianos. Eso no. La consigna es que Rusia encarna la maldad. Es el enemigo maligno. Conclusión. Que los pobres civiles se quedan sin esos corredores humanitarios en el este y quedan atrapados por la guerra o tienen que atravesar toda Ucrania. El pacto de paz. Ucrania es un país grande y variado. En el este hay regiones separatistas prorrusas. Donetsk y Lugansk. Sus habitantes son rusoparlantes o incluso de origen ruso. Lo cual no gusta al gobierno de Kiev. Por eso los neonazis actuaban contra el separatismo y cometían muchos abusos allí con el apoyo del gobierno. Con violencia maltrataban a los prorrusos. Rusia les defendió de los neonazis con soldados. Para ellos Putin es un libertador. De hecho, hay guerra ininterrumpida en esas zonas desde el año 2014. Hay ahora una invasión rusa, pero la guerra dura desde 2014. Para solucionarlo, Rusia y Ucrania firmaron un pacto de paz. Fueron los acuerdos de Minsk en el 2014. Pero el gobierno de Kiev no lo ha respetado. La violencia contra los prorrusos ha seguido y las acciones militares con el apoyo de los Estados Unidos. Eran condiciones escritas para Ucrania. No podemos plantear por qué Rusia no las cumple. No está obligada. Fueron condiciones para Ucrania, no para Rusia. Rusia ha protestado una y otra vez sin respuesta. Se ha sentido ignorada y humillada. Últimamente Rusia advirtió que si no se le escucha, actuará con las armas. Y esto ya ha llegado. Putin lleva ocho años pidiendo, sentémonos a la mesa de negociaciones. Ocho años lleva diciendo, dejad de pelear entre vosotros. Tenemos unos acuerdos. Hay unos requisitos claros que cumplir. Misiles en la puerta de casa. Los políticos en el gobierno de Ucrania han pedido ser aceptados en la OTAN, la Organización Militar de Occidente, liderada por los Estados Unidos. Esto supone que los misiles nucleares americanos serían instalados en Ucrania, que tiene mucha frontera con Rusia. Esto nunca se ha permitido antes. Cuando Rusia quiso colocar misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos no lo permitió. Casi estalló una guerra porque Estados Unidos no permitió bajo ningún concepto tener armas atómicas enemigas tan cerca de sus fronteras. Y eso que era en Cuba, a 400 kilómetros de Miami. Pero en el caso de Ucrania, no es a 400 kilómetros, sino en la frontera, en la misma frontera de Rusia. Zelensky quiere ponerle a Rusia armas nucleares en la puerta de su casa. Unos días antes del ataque ruso, el presidente de Ucrania, Zelensky, lanzó un desafío agresivo a Rusia diciendo que una de dos, o Ucrania instala los misiles nucleares de la OTAN en su territorio, o Ucrania desarrollará sus propias armas nucleares. Periodistas de ambos bloques lo consideraron una provocación. Esto es la guerra. Putin ha visto con resignación cómo Estados Unidos invade países a su antojo. Invadió Irak, invadió Afganistán, saqueando el petróleo, el gas, los recursos naturales... Y ha intervenido en multitud de guerras en los últimos años, de forma directa o indirecta. Ahora, Rusia ve cómo Estados Unidos quiere colocar sus misiles nucleares en la misma frontera rusa y no puede permitirlo. Y China lo entiende muy bien. Y cualquiera que lo piense lo entenderá también, a no ser que esté ya totalmente fanatizado por los informativos nacionales que repiten el mantra Putin es diabólico y quiere matar a los niños. En resumen, no podemos asegurar que Putin sea peor que sus enemigos. En el bloque de la OTAN le llaman el segundo Hitler. Pero no se han documentado todavía sus campos de exterminio ni sus hornos crematorios. Amigos, oremos por los gobernantes, porque cuando ellos ceden a sus tentaciones, mucha gente sufre. Para mí, en primer lugar está Dios y en el segundo mi familia. Yo debo proteger a mi familia. Si salgo al frente, así, sin ninguna preparación, seré como carne de cañón para ellos y me matarán. Mis hijos serán huérfanos, mi mujer viuda. Y nadie me dará las gracias por el hecho de que me fui y los abandoné. Por eso, hago todo lo posible, para que ellos estén conmigo y yo con ellos. Un mundo en guerra. El emblema de la ONU muestra al mundo visto desde arriba, desde el eje del polo norte. Nos da una perspectiva diferente, donde no hay norte ni sur, no hay oriente y occidente, sino que todos los países están en un mismo plano de igualdad y los paralelos forman círculos concéntricos que parecen reunir a los países. El mundo aparece abrazado por las ramas de olivo, símbolo de la paz. Es hermoso, ¿verdad? Todos iguales, unidos, envueltos por la paz. ¡Ah, qué bonito! Igualdad y paz. ¿Será verdad? ¿Sabes cómo funciona la ONU en realidad? Al final de la Segunda Guerra Mundial se formó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en Nueva York, donde los gobiernos del mundo se reunían con el objetivo de conseguir la paz en el mundo. La Asamblea de la ONU, en su primera resolución de 1946, acordó la eliminación de todas las armas nucleares y de destrucción masiva. Luego, el Acuerdo de No Proliferación de Armas Nucleares impuso que todos los países del mundo tenían prohibido fabricarse bombas atómicas. A cambio, los países que ya las tenían prometieron destruirlas. Pero van pasando las décadas y las décadas y no las destruyen. Los países que no tienen armas nucleares las tienen prohibidas, mientras que los que sí las tienen no las destruyen. Al contrario, las mejoran, las hacen de largo alcance, de mayor potencia e incluso las diseñan para ser lanzadas desde satélites en el espacio, en el famoso programa La Guerra de las Galaxias. Si algún país quiere fabricarse sus armas nucleares, los que ya están armados le dicen No puedes armarte así. Está prohibido. Y podrían responder Pero si tú estás armado, ¿por qué tú puedes tenerlas y yo no? Lo siento. Es por la paz del mundo. Debes acatar la legislación internacional o serás invadido. Las decisiones importantes, como una invasión militar o sanciones de castigo, las toma el Consejo de Seguridad de la ONU, formado por 15 países. Diez de ellos son elegidos para un periodo de tiempo. Pero los otros cinco son los miembros permanentes. Y además, estos tienen derecho a veto. Es decir, que la ONU no podrá aprobar ninguna acción si alguno de estos cinco miembros poderosos no está de acuerdo. Son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. De manera que hay miembros ricos y miembros pobres en la ONU. Hay poderosos que deciden y débiles que deben obedecer la legislación internacional. Bueno, lo del plano de igualdad, ese del emblema de la ONU, no está funcionando muy bien. A ver si las ramitas de olivo de la paz funcionan mejor. Veamos. En las declaraciones y discursos de la ONU destaca este objetivo, acabar con las guerras en el mundo. Pero con los hechos demuestran lo contrario. Los cinco principales países de la ONU son los cinco mayores productores de armas. Sí, ellos son los cinco mayores fabricantes y vendedores de armas del mundo. ¡Qué situación tan absurda! Que los mayores vendedores de armas fingen ser los mayores guardianes de la paz en la ONU con hermosos discursos. De toda esta dura realidad aprendemos la gran lección. El ser humano no puede arreglar el mundo. Los hombres no son capaces de superar su egoísmo. Se corrompen fácilmente. No tienen calidad moral para cambiar el mundo. Solo tienen momentos heroicos que se vienen abajo con el tiempo. Muchas veces se ha alzado una revolución violenta para acabar con el tirano, para terminar con la injusticia y el abuso. Y parece funcionar al principio. Pero unos años después, el egoísmo ha infiltrado a los nuevos líderes y regresa la corrupción, la injusticia, la tiranía, el abuso. Y parece que no hay forma de cambiar. Porque no se trata de un sistema político o de otro. Es el ser humano el que está enfermo. Entonces, ¿cómo lograr la paz en el mundo? La solución viene de arriba. Dios ha prometido que Él lo arreglará. Él tiene poder para hacerlo y la calidad moral para imponerlo. Esta es la esperanza que alegra la vida de los creyentes. El mundo será restaurado. Y el ser humano también. Bien, Jesús trae su reino. La Biblia lo llama el príncipe de paz. Daños colaterales. Fue quizá el momento más duro de mi vida. Me avisaron para que fuera al hospital porque un bebé estaba muy grave. Cuando llegué, abracé a los padres, una pareja muy joven. Estaban muy tristes. Era su primer bebé. Había nacido hacía unas horas. Los médicos les dijeron que el bebé nació sin riñones. No tenía ninguna posibilidad de vivir. En el vientre de la madre, la placenta le había dado la sangre limpia, pero ahora, después de nacer, la sangre se iba degradando. Pronto sería tóxica. Y no había ninguna solución médica para él. Aquel bebé tenía solo unas horas de vida. En los brazos de su madre se veía hermoso, perfecto, en paz. Oramos y le pedimos a Dios todo lo que se le puede pedir. ¡Un milagro! Durante horas, ella tuvo a su bebé en sus brazos. Le decíamos, ponlo aquí, en la cama. Pero ella no quería. No quería dejarlo ni un segundo. No dejaba de mirarlo. No lo soltaba. Lo cargaba en sus brazos, muy cerca de su cara, como tratando de protegerlo. Ella sentía que se le acababa el tiempo y le daba al bebé todo su amor. Me rompía el corazón verles abrazados así, sabiendo que pronto todo iba a terminar. El bebé murió. Son daños colaterales. Como pasa en una ciudad en guerra, que alguien muere por una bala perdida o por pisar una mina abandonada, por pasar por el lugar equivocado. Y no muere porque es más pecador que los demás. No es por ningún mecanismo de karma ni por un castigo de Dios. No es que Dios te lo envía. Son daños colaterales de un conflicto universal. Tú debes saber que este mundo está en una guerra entre el bien y el mal. Y te puede suceder cualquier cosa triste, cualquier tragedia. ¿Estás preparado para eso? Muchos no soportan los daños colaterales. Se incendian de ira y tratan de devolver el golpe. Todo cristiano es un soldado de la paz. Dios rechaza la violencia porque sigue a su maestro Jesucristo que se dejó golpear y nunca hizo daño a nadie. Otros se deprimen. No pueden digerir la injusticia. No la soportan. La tristeza les asfixia. Les duele vivir. Son como muertos vivientes que caminan, pero desean morir. No saben que son daños colaterales de una guerra superior y que ya se acerca la victoria, que ya pronto llegará la paz. La Biblia lo asegura. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El día de la justicia. Algunos predicadores afirman que esta guerra estaba profetizada en la Biblia, pero usan argumentos absurdos e interpretaciones fantasiosas. Rusia no es el rey del norte de la profecía de Daniel 11. No porque esté más al norte va a cumplir esa profecía, sino que era una potencia al norte de Israel. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras. Y claro, ahí está incluida también la de Ucrania, pero es una declaración general sobre las guerras. No identifica a ninguna. Si nos preguntan, ¿Quién ganará? ¿Quién ganará ahora? No lo sabemos. Solo podemos decir que las profecías de Apocalipsis 13 nos presentan el cuadro del futuro. Los dos grandes poderes de la cristiandad harán una alianza que liderará el mundo, los Estados Unidos de América y el papado. Juntos culminarán la agenda globalista mundial en un futuro próximo. Lo veremos con detalle en un próximo vídeo. Si te interesan estos temas, puedes leerlos en el libro El conflicto de los siglos. Libro recomendado. Te lo ofrecemos gratis abajo en la descripción del vídeo. Si te interesan estudios de la Biblia, también puedes pedirlos ahí. Resumiendo, las profecías de la Biblia no mencionan la guerra de Ucrania en concreto, pero sí nos explican una guerra mayor entre el bien y el mal que abarcará el mundo entero y eso nos da todo el contexto para entender lo que pasa en el mundo. Tengo buenas noticias. El bando de la luz ganará la guerra. Y no me refiero a la OTAN. Entonces, vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza tenía muchas coronas. Dice, en su cabeza tenía muchas coronas. Él es el Rey, el verdadero Rey del mundo entero. Y dice, que traerá la justicia con justicia juzga y pelea. Precisamente, esta esperanza es la que ilumina las sombras de nuestro camino. Nos da mucha ilusión saber que viene un mundo mejor. Y esto nos trae luz en los momentos oscuros de nuestra vida. No es solo consuelo, es mucho más. La esperanza nos hace disfrutar por adelantado de lo que viene. Nos da fuerzas. Nos anima a hacer lo correcto a pesar de todo. Porque es muy bueno lo que viene. La Biblia dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Un mundo nuevo donde sí viviremos en un plano de igualdad y rodeados por la paz como en el emblema de la ONU. El sueño de la humanidad. El sueño de todos nosotros. Un mundo en paz a todos los niveles. Así que cuando tú veas el emblema de la ONU recuerda que esto se cumplirá y puedes decir, venga tu reino. Para eso ya solo nos queda una batalla. La batalla final. La Biblia representa al cristiano como un soldado fiel a su misión que no se distrae con vanidades sacrificado que sabe bien por qué lucha leal idealista valiente con una determinación de hierro. ¿Eres tú uno de ellos o eres simplemente un creyente? Si no lo eres arrepiéntete y ven a Jesús para ser transformado porque el poder que cambiará el mundo quiere cambiarte a ti primero. Seas ruso o ucraniano seas blanco o negro seas del norte o del sur tu guerra es contra el mal y solo hay una forma de ganarla viviendo con Dios tomado de la mano de Dios. Imagina una ciudad que se prepara para ser atacada por un ejército muy poderoso. Todos se ocupan en preparativos que les pueden conseguir la victoria y sobrevivir. En tu caso los preparativos que más necesitas son de carácter espiritual son indispensables. Habla con Dios haz las paces con Dios Él sabe resolver cualquier fracaso que haya en tu vida Él sabe sanar cualquier defecto de tu carácter Él sabe perdonar cualquier error por terrible que hayas sido Él te conoce te ama y te está esperando todos los días el que tenga oídos para oír que oiga. Así nos plantea la Biblia las escenas finales de este mundo como un ejército pequeño rodeado por un ejército enorme y terrible la batalla de Armagedón ¿qué significa? La batalla final la tormenta perfecta esta será la próxima guerra mundial todo habitante de la tierra estará involucrado y tú debes elegir en qué bando estás este será el tema de nuestro próximo vídeo titulado Armagedón tercera guerra mundial terminamos este vídeo con frases profundas de refugiados de Ucrania pero nuestra tarea como creyentes es aceptar y entender que Cristo pronto volverá no puede ser de otra manera podemos construir y planificar pero el final ya lo conocemos tanto de la parte de Rusia como de la parte de Ucrania mueren jóvenes nuestra nueva generación nuestro futuro esto es lo que me da pena quiero decir a todos pero a todos orad confiad en Dios y pedidle perdón recibe un abrazo de todo el equipo y que Dios te acompañe siempre